Bienvenidos a nuestra tercera edición de este programa, Yoga Feito. Esta vez, nuestro amigo Raúl nos va a enseñar cómo hacer un super tiro libre. Raúl, ¿dónde estás? Aquí. ¿Cómo estás, Rogelio? Bien. ¿Nos puedes enseñar a hacer un super tiro? Mira, ahí te va la cámara, ¿va? Va. Raúl, ¿estás bien? Sí. Otro tiro, por favor. Adiós. Esto fue... Yo, Yoga Feito.